La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y me refiero a Concepción Cabrera de Armida Fundadora de las obras de la Cruz junto con el padre Félix de Jesús Ruggier Verdaderamente una mujer que alcanzó una mística muy alta Y de eso hablaremos hoy en Bericreer Así que quédese con nosotros hoy Conchita, Concepción Cabrera de Armida Que grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros Es un privilegio poder servirle a través de la televisión En efecto ese es el tema de hoy Y para ello recibo con afecto sin duda A uno de los más grandes especialistas en Concepción Cabrera de Armida Me refiero al padre Carlos Vera Sacerdote misionero del Espíritu Santo Bienvenido padre Carlos Muchas gracias, muy contento de estar aquí Gracias Compartiendo esta, como dije, esta gran noticia Si es una gran noticia Como que se demoró, no cree? Se demoró Si, si creo que si Porque son muchos sus escritos Pues porque es una figura llena de matices Una laica Como que estábamos más acostumbrados a que la santidad estaba en religiosos, sacerdotes De repente nos sale una mamá Con una gran obra escrita Pienso que hubo muchos elementos Pero pues pasaron 68 años Y ahora estamos con esta felicidad De poder compartir con los demás Que pues esa figura fue reconocida Y que su mensaje es actual Creo que esto es lo que vale la pena compartir En que ambiente sucedió esto En torno a Conchita Así le decimos con cariño Si, Conchita le decimos Como era el México de los tiempos de ella Pues es algo muy interesante saber que Conchita Vivió un arco de tiempo que va desde Podemos decir desde la invasión francesa Hasta la expropiación petrolera O sea que es un arco de tiempo largo En donde hubo unos espasmos políticos, sociales muy fuertes Ahí podemos decir Pues que se vivió todas las consecuencias de las guerras de reforma Al inicio de su vida Pero después le tocó todo el porfiriato La revolución Todo el conflicto Digamos de la persecución religiosa Que fue algo muy fuerte Y finalmente el gobierno de Lázaro Cárdenas Entonces se puede decir que el contexto que rodea Conchita Pues fue un contexto muy interesante de conocer también Y también ella vivió en una iglesia perseguida Acusada Con las iglesias cerradas Con los sacerdotes expulsados, fusilados Vamos a decir que en el porfiriato Hubo como una fase de recuperación de la iglesia Pero empezando en la revolución Ya con los ejércitos carrancistas Pues empezó una persecución atroz a la iglesia Y esto fue Digamos que preparando Pues la famosa Y recordada Persecución del callismo Que fue la guerra cristera Que tanto nos ha ocupado ahora los historiadores Y que todavía hay tanto que decir y descubrir ¿Habrá sido Conchita una respuesta para esas vicisitudes? ¿Para ese tiempo? ¿O Conchita se sale de ese momento y llega hasta nuestros días también? Pues yo creo que son las dos cosas Conchita fue una respuesta a ese tiempo Pero también como que trasciende el momento histórico Porque hay un mensaje universal ahí ¿Por qué? Porque está insertado en el Evangelio Entonces es un mensaje Pues que es para todo el tiempo Porque Simplemente habla de la redención Y esa se realiza en todo lugar Pero en su momento Claro que fue una respuesta Es interesante pensar que Conchita Pues tiene una palabra Para la iglesia de su tiempo Pero también para la iglesia que estamos viviendo Yo me pregunto ¿Qué similitudes hay? ¿Y qué diferencias? Entonces pues es por eso que trascienden Los santos trascienden Estas estructuras digamos ¿En qué se centra el mensaje de Conchita? Bueno Conchita Lo primero que yo quisiera decir es que Su relación con Jesús Su relación con Cristo Es una relación profunda Genera Genera Pues una fuente de vida Y en los diálogos que ella tiene con Jesús Es una mística Como bien usted dijo al principio Una de las grandes místicas de la iglesia Pues se centra En La cruz Por eso la espiritualidad que Conchita genera Es la cruz Pero es El mensaje de que la cruz salva al mundo El mundo no se salva Ni por unas políticas excelentes Ni por una economía sana Se salva por la cruz Que fue lo que realizó Jesús Y Jesús le dice a Conchita Tú Sé valiente Presenta al mundo la cruz Dile al mundo que se salvó A través De la cruz Y luego le da el símbolo De la cruz del apostolado Es una cruz Pascual Quiere decir que La óptica Es desde la resurrección Sí la cruz Pero el triunfo Está en la resurrección Entonces es muy bonito Pues yo digo que más que bonito Es un mensaje muy profundo Para los cristianos Saber que Jesús es el resucitado Pero a través de la cruz Y eso es lo que Conchita Presentó al mundo Y esto es lo que Conchita Presentó al mundo Algo Si usted lo piensa Detenidamente Algo Que muchos Rehuyen Perdón Rehuimos ¿No? O sea La cruz El sufrimiento No, no nos gusta Pero ella Nos entrega esto Como una gran espiritualidad Vamos a conocer más De esta mujer Más de su mística Más de su espiritualidad Pero antes Ubiquémosla en su momento En su lugar En su tiempo Y para ello Ya está aquí Marisa O'Farril Hola queridos amigos Les saludo con afecto Y con mucha alegría Por la beatificación De una de las más altas Mujeres místicas Concepción Cabrera de Armida En efecto Conchita Como se le llama Con cariño Alcanzó un alto grado De espiritualidad Y de mística En su trato cotidiano Con Dios De lo que cuenta En sus extensos escritos Que son reveladores Por sí mismos Para Orgullo Nuestro Se trata de una mujer Mexicana Nacida en San Luis Potosí Le invito a conocer Enseguida Detalles de su vida Concepción Cabrera de Armida Nació en San Luis Potosí El 8 de diciembre De 1862 Contrajo matrimonio Con Francisco Armida Con quien tuvo nueve hijos Y quedó viuda A los 39 años de edad En medio de los quehaceres Y compromisos cotidianos Propios de una ama de casa De su tiempo Siempre de manera discreta A los ojos de los demás Conchita vivió Una intensa Y apasionada vida espiritual Que la condujo A unos niveles De experiencia mística Muy altos Al grado de ser considerada Como una de las principales Místicas mexicanas Ella inspiró La espiritualidad De la cruz Y en sus abundantes Escritos Consistentes En 66 volúmenes Y miles de cartas Que suman En total Más de 65 mil páginas Quedó recogido Todo el legado espiritual Y teológico De la espiritualidad De la cruz Además Fue una de las principales Promotoras Junto con el padre Félix de Jesús Roger De la fundación De la congregación De los misioneros Del Espíritu Santo Murió con fama De santidad A la edad De 75 años En la Ciudad de México El 3 de marzo De 1937 El 8 de junio De 2018 Solemnidad Del sagrado Corazón de Jesús El Papa Francisco Autorizó a la congregación De las causas De los santos La promulgación Del decreto Para reconocer Un milagro Atribuido A su intercesión Lo que asegura Su próxima Beatificación Y esta es la gran noticia Que el Papa Francisco Aprobó el milagro Para su beatificación Que será próximamente Tenemos alguna idea Más o menos De cuando pudiese ser Padre Carlos Pues se está hablando Del próximo año Muy probablemente Durante el mes de mayo Lo necesita confirmar La Santa Sede Esperamos que sea pronto Para tener la certeza Y la beatificación Será aquí En México En México El Papa El Papa Benedicto XVI Pidió Antes se hacían Todas en Roma Pidió que las beatificaciones Se hicieran en el lugar Porque es una fiesta Sobre todo De la iglesia Del lugar Entonces primero Que la conozcan Aquí en México Y cuando venga La canonización Pues es ya Una fiesta universal La canonización Si sería En Roma Se hacen en Roma Entonces Posiblemente Para mayo Del año 2019 Tendríamos Nueva Beata Mexicana Si ¿Cómo es posible Que una esposa Madre de nueve hijos Pueda ser la fundadora De una congregación Religiosa? Pues eso es algo Ustedes Los misioneros Del Espíritu Santo Nosotros Fimos fundados Por una mamá Yo pienso Que es una suerte Porque Una madre Tiene la experiencia De la vida En Conchita Fue determinante Pues ya lo hemos Mencionado varias veces Su experiencia De Dios Que le generó Vida Y entonces Ella pudo A través de esa experiencia Su experiencia mística Hacerse Mistagoga Es la persona Que nos introduce En el misterio Y Conchita Tuvo una gran capacidad De relación Entonces Ella se relacionó Con sacerdotes Y obispos Y los obispos También entendieron Entendieron Que Esta figura Puesta De parte de Dios Traía un mensaje Habría que emocionar Aquí A Monseñor Ramón Ibarra Que Fue arzobispo De Puebla Que entró En contacto Con ella Y decidió Apoyar Totalmente Las obras De Conchita Entonces Ella Al amparo De la iglesia Digamos Oficial O de la jerarquía Eclesiástica Pudo desarrollar Estas obras Pero también La pregunta es ¿Cómo Un eclesiástico Confió Estas cosas Tan delicadas En una mujer En una mujer En una madre De familia Entonces Hay un punto Ahí Conchita Tenía una coherencia De vida Su vida familiar Su vida de mamá Su vida de cristiana Era muy coherente Porque los obispos Veían Como se desarrollaba Y por eso Le creyeron Digamos ¿Habrá tenido Un carácter De gran firmeza? Pues Dicen yo Lo que puede Es que ella era Muy dulce De modo Pero muy Segura Muy firme Como podríamos decir Una barra De acero Forrada De terciopelo Podríamos decir Pues yo creo Que ella era Muy Un carácter Muy tenaz Sabía que algo Se tenía que hacer Y lo hacía Sin dudar Y habrá sido Una mujer Muy activa También ¿No? Habrá sido Una de esas personas A quien se les dice Tú no te puedes Estar quieto ¿No? ¿Sí? Pues ese es el misterio Nosotros cuando Estudiamos la vida De Conchita Y decimos Escribió Sesenta y cinco mil O sesenta y seis mil Yo no sé cuántos miles De páginas Manuscritas Ajá Tenía una vida De intensa oración De tres a cuatro horas De oración Al día Era mamá De nueve hijos Y luego entonces decimos Pues a qué horas Hacía todo esto Yo pienso Que es una organización Equilibrada Sí desde luego Que ella tenía Una vida de oración Contemplativa fuerte Pero a la vez Era una mujer muy activa Ya tenía los pies En la tierra Sí Con ocasión De la noticia De la aprobación Del milagro Pues y la noticia Ya de que en breve Tendremos la fecha Para su beatificación El padre Alfredo Ancona Fue entrevistado Por La televisora Vaticana Y comentó De esta manera Las obras De Conchita Mire Librería Buena Prensa Presenta Es un momento Pues muy importante Para la familia De la Cruz Conchita Fundó Cinco obras De la Cruz Y se han multiplicado Ya en una Grande familia Compuesta también Por diecisiete Instituciones Y por ella Por la inspiración Que el Señor Le dio De la fundación Es dentro De la iglesia Alguien muy importante Por la fecundidad De su espiritualidad Que es la espiritualidad De la Cruz Está difundida Ya pues en muchos Países Principalmente Pues en México Pero Las diferentes Congregaciones Las han fundado En otros países Por eso La causa De Conchita Y este momento De su beatificación Será especialmente Para nuestra espiritualidad Pues de parte De la iglesia La aceptación De algo Que creemos Que es de Dios Y por eso Toda la familia De la Cruz Y especialmente Las cinco obras Estamos muy contentos De este momento Tan especial Dentro de la historia De la iglesia El padre Alfredo Ancona El postulador El postulador Y su hermano De congregación Y mi hermano De congregación Misionera del Espíritu Santo También Pues este comentario Que él le hizo Al Centro Televisión Vaticano Como postulador Después de la noticia Hagamos una pausa Regreso Y le vamos a presentar Una figura Que es inseparable De Conchita Claro Me refiero al padre Al padre Félix Al padre Félix De Jesús Ruggier Y también hablaremos De sus obras Mire Esto no es más Que una pequeña parte Aquí el padre Carlos Trae más De qué escribe Conchita De qué habla ella ¿Por qué podemos decir Que es una gran mística? Volvemos con esto Y con más Continuamos con Conchita Cabrera de Armida Y yo sigo Platicando con el padre Carlos Vera Sacerdote Misionero Del Espíritu Santo ¿Cómo es Padre Carlos? Que a Conchita Se le ocurre O ya usted me dirá ¿Qué sucedió? Fundar una congregación De sacerdotes Bueno Más propiamente Se le ocurrió a Jesús Porque Conchita En una experiencia mística Que tuvo En mil Ochocientos Noventa y cuatro Primero ve Una gran fila De religiosas Que tienen Su hábito Y tienen una cruz Roja en la espalda Y entonces Jesús le dice Que quiere Que funde Un oasis En donde su corazón Descanse Estas son las religiosas De la cruz Del sagrado corazón De Jesús Nuestras hermanas Que se van a fundar En mil ochocientos Noventa y siete Y después le dice Y también quiere Un oasis De hombres Pero a su tiempo Hablaré Y esto es En mil ochocientos Noventa y cuatro Y tardó en hablar Diez años Porque para los tiempos De Dios Pues No se miden Con nuestros criterios Para mil novecientos catorce No para mil Fue de mil ochocientos Noventa y cuatro A mil novecientos cuatro Cuatro Que encuentra Al padre Félix Ajá Y también en un encuentro Pues digamos Nosotros decimos Providencial Podríamos decir También milagroso Conchita Se encuentra En la ciudad de México Va A desayunarse Con su mamá Que vivía en el centro Y de repente Ella En la noche anterior Había oído hablar Que en esa iglesia Había llegado Un sacerdote muy bueno Pero no sabía Ni quién era Entonces se le ocurre Ir a ver quién es Pero dice No Esto Está muy raro Y entonces va A la iglesia De Santo Domingo Se confiesa Para no tener La tentación De ir a buscar A ese sacerdote Muy bueno Pero dice Que toma un tranvía Y que en ese momento Se baja Porque una fuerza La impulsa Va Toca el timbre Y pregunta ¿Está el padre superior? No sabía ni quién era ¿En qué iglesia? En la iglesia De Nuestra Señora de Lourdes En el centro De la sede de México Ajá Que se conoce Como el Se conocía Como el colegio de niñas Ah Ahora es el club De banqueros El claustro Pero es ese Y entonces Baja este sacerdote Que es El padre Félix Ruggié Francés Francés Sí Él venía de una misión En Colombia Se siente en el confesionario Conchita Pues empieza la confesión Y en cinco minutos Conchita Le está diciendo al padre Que nuestro Señor Quiere Que él Cambie de vida Que sea un sacerdote Más ordenado Que haga bien su oración El padre se sorprende Y le dice ¿Cómo me está usted diciendo? Y le empieza a decir Cosas de su interioridad Entonces Le empieza a hablar De la De la espiritualidad De la cruz Y el padre Le pregunta Pero bueno Hay un oasis De hombres Y Conchita Y Conchita Le dice No lo hay Pero lo habrá Entonces En ese En ese confesionario Que Se encuentran Estas dos Grandes Personalidades Pues después Conchita Conchita Recibe De parte De Dios Pues en su Experiencia Mística El mensaje Es decir Este es el que va a ser El fundador Y el padre Félix Un hombre Muy bien formado Acepta La propuesta Pero esta Aceptación Le cuesta Pues Bastantes Dificultades Dificultades Que ya conoceremos Por ahora Vamos a ubicar Al padre Félix Jesús Ruggier En su Tiempo En su Momento Que hace un Francés En México Y para ello Ya está aquí Nuevamente Marisa O'Farril Ya estoy de regreso Queridos amigos Ahora para hablar De la figura De un gran Sacerdote Que asesoró Guió Y acompañó A Concepción Cabrera de Armida En su desarrollo Espiritual Y en sus Experiencias Místicas Este sacerdote Fundó Junto con ella Las obras De la cruz Y la familia Religiosa De los misioneros Del Espíritu Santo Y me refiero Al padre Félix De Jesús Ruggier De quien enseguida Le presento Algunos detalles De su vida El padre Félix De Jesús Ruggier Sacerdote Marista Nació En Auvernia Francia En 1859 Su vida Su vida Se caracterizó Por ser Un trabajador Incansable De espíritu Emprendedor Y corazón Apasionado Tras unos Primeros años De ministerio Sacerdotal En Barcelona Fue destinado A las misiones De Neiva E Ibagué Colombia Donde permaneció Seis años Obligada A dejar Su trabajo Misionero En Colombia A causa De la guerra Civil Llegó A México En 1902 Donde Al poco Tiempo Tuvo Un encuentro Providencial Con Concepción Cabrera De Armida El 4 De febrero De 1903 Fuertemente Impactado Por la espiritualidad De la cruz Y convencido De que Dios Le pedía A través De Conchita Que fuese El fundador De la congregación De los misioneros Del Espíritu Santo Vivió un largo Y doloroso Proceso De 10 años Exiliado De México Por obediencia A sus superiores Hasta que Pudo ver Concretado El sueño De esta fundación Desde 1914 Y hasta el día De su muerte Dedicó Cada instante De su intensa Vida A la consolidación Y desarrollo De los misioneros Del Espíritu Santo Y de otras Tres congregaciones Femeninas Fundadas por él Murió con fama De santidad En la Ciudad de México El 10 de enero De 1938 Entonces Padre Carlos Él dejó de ser Marista Y pasó a ser El primer sacerdote De su propia fundación Sí Exactamente Pero para esto Pasaron muchos años Porque él Se regresa a Francia En 1904 Va a regresar A México Después Por las gestiones Que hace Monseñor Ibarra Que ya mencioné Antes En 1914 A México Y después Solamente está Como prestado Por sus superiores Hasta 1926 Que profesa En la congregación Que él fundó Como misionero Del Espíritu Santo Es un arco De tiempo Muy largo En donde hubo Pues mucho sacrificio De parte de él Y como bien dice La cápsula Dedicó Todo su tiempo Pues a consolidar La congregación Y extender Las obras De la cruz ¿Y qué pasó allí? Porque De muy buenas familias Acudían Los jóvenes Y eran unos ingresos No diré Multitudinarios Pero sí Una gran cantidad De vocaciones En muy pocos años ¿Cuál fue el carisma? ¿Cuál fue el atractivo? ¿Qué es lo que fascinaba A estos jóvenes Y estas familias De aquel México Para tener Tantos sacerdotes? Yo creo que Como hablábamos Al principio Esta congregación También es como Una respuesta Al tiempo vivido Yo sí Y sí me cuestiono Cómo Los papás De aquella época Dejaban a sus hijos Y Porque estábamos En medio De la revolución 1914 Y después De la persecución Y vivieron Cosas muy difíciles Pienso que La personalidad De Padre Félix Era como La de un patriarca Podríamos decir Como un Moisés Que conducía Era un líder Pero era un líder Carismático Que tenía Una palabra De fuego Entonces Eso Pues a las personas Que lo trataron Yo Nosotros fuimos Una generación Que todavía Conocimos A muchos sacerdotes Que vivieron Al Padre Félix Lo conocieron O sea Fundadores Sí Al Padre Fundador nuestro Los padres mayores De nuestra congregación Y ninguno Ninguno Dejó de estar Profundamente Sellado Por ese conocimiento Era un hombre Carismático Totalmente O sea Sellado Por el Padre Félix Y por Conchita Sí Desde luego Retomamos la figura De ella Pero quizá Al principio La figura de Conchita Era como Un poco misteriosa Porque no podía aparecer Porque en Roma Les dijeron Que no apareciera Nada de las revelaciones Entonces Todo el mundo Sabía Y no decía Ella era La madre Ella era La mujer Que había dado Origen Lo sabían Nuestro padre O sea El Padre Félix Siempre dijo Que Conchita Era una gran Santa Lo decía A todos Sus hijos Entonces Todos los misioneros Del Espíritu Santo Sabían Pero Conchita Por obvias razones No aparecía Digamos No es que hicieran Una distribución De premios Para que Conchita No Ella estaba en su casa Los sacerdotes Misioneros Iban a celebrar A su oratorio Porque tenía Un permiso expreso De tener la Eucaristía En su casa Y sabían Que ella era Pues la madre De todo aquello Pues mire Yo les compartiré Algo que me sucedió Platicando con el nuncio Christophe Pierre De feliz memoria Como lo extraño Fue nuncio Fue nuncio en México Actualmente es nuncio En los Estados Unidos Vive en Washington Pero lo tuvimos aquí Por nuncio Varios años Platicando con él Monseñor Christophe Pierre Le dije A ver ¿Qué le deja a usted México? ¿Cómo puede usted Resumir en tres cosas México? Y me dijo La Virgen de Guadalupe El amor a la Virgen de Guadalupe El amor al Papa Al Papa A la figura del Papa Y Concepción Cabrera de Armida Sí, es algo impresionante Me quedé Sorprendido Y le dije ¿Por qué? Y me respondió ¿Ustedes no se han dado cuenta Del tesoro que tienen aquí En esa mujer mexicana? Yo lo pienso igual Que de verdad es un tesoro Y esas palabras Que le dijo usted En su programa Yo las Las pusimos en un libro ¿Ah sí? Sí, en un libro Si me permite De lo que me dijo Monseñor Christophe Sí, aquí está Si usted lo quiere Leer Aquí al final ¿Eh? Al final Dice O sea, todo este texto No, no, no El chiquitito Ah, el chiquitito Ah Palabras pronunciadas Durante una entrevista Para la televisión Y el texto Con Roberto Farid En el canal 40 Es lo que le dijo usted México Claro Bueno Ah Voy a hacer una pausa Regresamos Y le diré Estas palabras De el nuncio Christophe Refiriéndose A Conchita Es que es maravilloso Esta es una biografía Pues es más bien Una selección de textos Que acaba siendo Casi una autobiografía Es una maravilla Porque Se recogen textos Todos Escritos de él Y está Prologado Y con introducciones Muy interesantes Como ve Pues este programa Seguía Mientras estábamos En el corte Yo muy feliz Platicando Con el padre Carlos Vera Sacerdote misionero Del Espíritu Santo Estamos hablando Sobre Concepción Cabrera de Armida Le dije a usted Hace rato Que le día Las palabras De monseñor Christophe Pierre Hacia ella Y aquí lo tengo Él dice Me gusta relacionar La historia Con las personas Personas que encarnan Un poco nuestra realidad He descubierto Últimamente A una mujer Que ustedes conocen bien Concepción Concha Cabrera De Armida Antes de todo Una mujer ordinaria Una madre de familia Que había tenido nueve hijos Ama de casa Esposa ejemplar Pero ordinaria Una mujer Que desde el inicio De su vida Sintió una atracción Hacia Cristo Hacia la iglesia Una mujer de fe Muy coherente Poniendo su vida humana En relación Esta mujer Se transformó En una mística Su vida De relación con Cristo Ha sido una fuente De vida espiritual De valores cristianos Y sería bueno Para los mexicanos Conocer más A Conchita Porque para mí Conchita es La mexicana Es verdaderamente humana Ha encarnado en sí Lo mejor de nuestra fe Monseñor Christophe Pierre Actual nuncio En los Estados Unidos Padre Carlos Vera ¿En qué consiste La espiritualidad De la cruz? Pues básicamente Yo creo que es Una lectura Del evangelio Que pasa Por los ojos Y el corazón De una madre Como Conchita Ella tiene Grandes temas espirituales En la espiritualidad De la cruz Y sobre todo Pienso que Una de las características De esta espiritualidad Es que es Comprender Para actuar No es una Cosa que se eleva a uno Y no toca a uno La tierra La espiritualidad De la cruz Es sobre todo Este deseo De extender en el mundo El reinado Del Espíritu Santo O como Jesús Le decía a Conchita Que en todo Reine el amor Pienso que el ejemplo De la vida de Conchita Es esto Fue una mujer Dispuesta para el amor En todos sentidos Amor a Dios Amor a su familia Amor a su iglesia Amor a los pobres Amor a hacer el bien Y entonces Pues es algo Muy para nosotros Porque somos Todos O estamos Hechos para amar Y yo creo que Aquí había que hacer También Un Una afirmación Es Un amor A la mexicana Como A lo bárbaro Conchita se desborda Y yo creo que Expresa muy bien Lo que somos Los mexicanos Por eso el enuncio dice Que expresa Lo mejor De los valores De una persona mexicana Ahora que Pues no tenemos Tan buena fama Internacionalmente ¿Verdad? Pueden pensar En los mexicanos Como Tramposos Asesinos Como Corruptos No Aquí está Una mexicana Que encarna Lo mejor de nosotros Y sobre todo El amor Entregado ¿Dónde se encuentran Los restos De Conchita? Ya está Marisa De vuelta Otra vez Para Presentarnos El lugar Donde se encuentran Sus restos Reliquia Mire Antes Le voy a mostrar Algunos Algunos De los libros Que ha escrito El padre Carlos Vera Algunos De ellos Sobre Conchita Es que es Inagotable ¿Verdad padre Carlos? Sí Su mensaje Es Estos Y aquellos Que están en esa mesa A ver Me pasa Algunos Por favor Mire Aquí hay otro Cristo vive en mí La encarnación mística Pan diario Esos son textos De ella Ajá Y este es Pues Un lugar privilegiado La cuna De las obras De la cruz Ajá Muchos de estos Escritos por usted ¿Verdad? Sí Sí A ver Marisa ¿Dónde están Los restos de Conchita? Nuevamente estoy con ustedes Queridos amigos Ahora Para invitarles A visitar Gracias a la televisión La iglesia de San José Del Altillo De los Misioneros Del Espíritu Santo Que se encuentra En Avenida Universidad De la Ciudad de México Y en donde reposan Los restos Reliquia De San Concepción Cabrera De Armida La Capilla De Nuestra Señora De la Soledad Del Altillo En Coyacán Ciudad de México Se encuentra En lo que fuera El casco Y terrenos De la Hacienda De San José Del Altillo Que en 1951 Doña Elena Piña Aguayo Donó a la Congregación De los Misioneros Del Espíritu Santo La iniciativa De construirla Fue del Padre Pedro Corona Quien confió El proyecto A los arquitectos Enrique de la Mora Fernando López Carmona Y Feliz Candela Quien también Proyectó El Palacio De los Deportes Desde un inicio La Capilla Se pensó Como un espacio Litúrgico Dedicado A Nuestra Señora De la Soledad Su edificación Inició En 1955 Su arquitectura Consiste En un paraboloide Hiperbólico De concreto Cuyas puntas Se levantan Hacia los lados Más largos En el ábside Triangular De la nave Se incorporó Un vitral Que cerró Una de las aperturas Del paraboloide Este vitral Diseñado Por Kitzia Hoffman Y realizado Por Víctor Marco Representa El acontecimiento De Pentecostés El otro extremo Del paraboloide Se cerró Con una gran Cruz de concreto Armado Para brindarle A la estructura Suficiente rigidez Para soportarse Los muros interiores Están hechos De ladrillo Con recubrimiento De mortero Las escaleras Son de concreto Armado Los pisos Son de piedra Y el mobiliario El murió De acceso Y las celosías Detrás de la cruz Son de madera En el presbiterio Detrás del altar Se ubica La escultura De Nuestra Señora De la Soledad De tres metros De altura Diseño por Herbert Hoffman En otra capilla Inferior Se conservan Los restos mortales De Concepción Cabrera De Armida Fundadora De las obras De la cruz De las que forman Parte los misioneros Del Espíritu Santo La capilla No tiene asignado Un territorio parroquial Por lo que Su ministerio evangelizador Se realiza En sus propias Instalaciones Donde funciona El Centro de Espiritualidad San José Del Altillo Pues ya con la beatificación Padre Carlos Este será un lugar De peregrinaje Esperemos que sí Ya lo es Pero será mayor Será mayor ¿Está? ¿No? Iremos Allí a venerar Esos restos Ya Marisa Estaba por canonizar Eso me parece muy bien Esos San Concepción Cabrera Eso está muy bien Bueno Vamos concluyendo Padre ¿Qué podemos sacar De Conchita Hoy para México Para el mundo Para nosotros Las familias Etcétera Yo quisiera Decir que Lo importante Es que Este regalo Porque es un regalo De Dios Para la Iglesia De México Tiene que ser Conocido Una vez que La conocemos La vamos a amar Porque es la figura De una madre Que se acerca Para darnos Algo bueno ¿Qué nos da Conchita? Nos da A Jesús Nos da El amor Al Espíritu Santo El amor Al Padre De los Cielos Nos da El amor A la actividad Apostólica Entonces La invitación es Vamos a conocerla Para poder saber Qué tesoro Ha puesto Dios En nuestra Iglesia Mexicana ¿Cómo leerla? ¿Por dónde podemos Empezar a conocerla? Pues mire, como usted Ya lo mencionó Acertadamente Ya hay muchísima Literatura Sobre Conchita Y de su pluma Se pueden adquirir Muchos textos Desde lo más sencillo Hasta lo más complejo Yo creo que Hay la posibilidad De conocer Por ejemplo Ese libro Que usted acaba de tomar Está dedicado A los sacerdotes Es toda la espiritualidad Sacerdotal Hecha por ella Este Este que está Allá arriba Es un Flor de México Su itinerario espiritual Que está escrito Pues lo escribí Yo lo tengo que decir De una manera Ligera Para que la gente Se enamore De Conchita Escrito por usted Carlos Francisco Vera Todos estos libros Están publicados Por la editorial La Cruz De la editorial La Cruz Que está ahí En la colonia Roma Pues tiene Tres tiendas Pero la sede Está ahí En la colonia Roma Ahí en el altillo También Miren está Vivir La cadena de amor Vivir la cadena de amor Es uno de los temas Fuertes de Conchita Este es Por ejemplo Un libro Que a mí me gusta mucho Que es Un diálogo con ella Yo como hijo Dialogo con mi mamá Y eso se llama Conversaciones íntimas Con doña Concepción Gabrera También escrito por usted Sí también O sea La fundadora Les hereda a ustedes Lo de escribir Bueno pues La fundadora Y los superiores Que nos lo piden también Pero sí Es una invitación A conocerla Estoy seguro que Porque he sido Testigo de muchos casos Que siempre Conociéndola Genera un gran amor Ajá Entonces pues Qué más Que decir Que este regalo Es para compartir Mire ¿Se acuerda usted Del padre Rafael López López Que vive ahora En Casa Conchita Por allá por Puebla Son hermanos De congregación Sí Y el padre Rafael Un gran escritor También Sí Padre Rafael Misionero Misionero del Espíritu Santo Bueno Entonces Vámonos preparando Más o menos Para mayo De 2019 Con el favor de Dios Y según Lo digan En la Santa Sede Sí Vendrá seguramente El prefecto De la Sagrada Congregación Para las Causas De los Santos Pensamos que sí Posiblemente Sería en la Basílica De Guadalupe La beatificación Probablemente sí Yo creo que sí Ahí Allí beatificó Juan Pablo II Y canonizó A San Juan Diego A San Juan Diego A los mártires Que lugar más emblemático Para nosotros Sí Que es la Basílica De Guadalupe Pues muchas gracias Padre Carlos A usted Qué buena noticia Señor Farrell Con mucho gusto Gracias Estamos contentos Gracias Gracias Bueno Qué resta Pues conocer más De Concepción Cabrera De Armida De Conchita Acercarse sin temor A conocer A una De las más grandes Místicas De la Iglesia Y para orgullo nuestro Como comenzamos este programa Mexicana Nacida en San Luis Potosí Esa ciudad Que lleva el nombre De San Luis Rey de Francia San Luis No, no San Luis Potosí Es por él Por San Luis Rey Es todo por ahora Muchas gracias Por haber estado con nosotros